En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, y los pibes de Malvinas que nunca olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con dos brazucas, la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con don Diego y con mi atota, alentándolo a Leonel.